Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Hora Monumental, una charla, un ciclo de charla que lo estamos realizando de forma conjunta entre Radio Monumental, el diario Última Hora y Telefuturo. Es un gusto para nosotros poder estar nuevamente con ustedes en esta edición, donde hoy queremos tocar un tema muy importante, el tema del negocio de las tarjetas de crédito. Hay un montón de creencias, pensamientos que hay sobre este instrumento financiero y por eso estamos muy agradecidos a que han asistido a este llamado ustedes y también los disertantes que hoy van a estar compartiendo con nosotros, que son personas que están en el negocio, que son expertos en el negocio y que van a poder ir aclarándonos un montón de dudas. Hoy queremos conocer también cómo está el negocio de tarjetas en nuestro país y algunas recomendaciones que van a ser muy útiles para todos los que están aquí presentes, como para las personas también que nos están siguiendo a través de los distintos medios que forman parte de esta alianza de grupos. Mi nombre es Samuel Acosta, me presento, está con nosotros hoy el señor Gabriel Paredes, él es analista justamente del sector bancario, es una persona muy entendida en el mundo de las tarjetas de crédito, así que le saludo a Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches Samuel, muchas gracias por la invitación, un gusto, un placer compartir acá con representantes tan importantes del mercado de tarjetas, de los medios de pago. También está con nosotros Sixta Salinas, ella está como miembro titular de la Junta Directiva de la Cámara Paraguaya de Medios de Pagos, así que le saludo también a ella. Sixta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Samuel, buenas noches Gabriel, buenas noches César, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, bueno, vamos a hablar de varios temas interesantes esta noche. Y por último le saludo también a César Paredes, él también es miembro titular de la Junta Directiva de la Cámara Paraguaya de Medios de Pagos. César, buenas noches. Buenas noches Samuel, buenas noches a toda la audiencia, la verdad un gusto compartir este espacio, que realmente felicito, te felicito y felicito a todos los que hacen posible este tipo de conversaciones que estoy seguro que van a aclarar muchísimas de las dudas que hoy existen con respecto a este instrumento. Bueno, yo les decía a nuestros disertantes, la dinámica de hacer esto es una charla súper distendida, ¿verdad? Súper relajada, hablar del negocio, ¿verdad? Y nos cae súper bien esta edición, por lo menos de Hora Monumental, porque casualmente hace un par de semanas la Cámara Paraguaya de Medios de Pagos estuvo haciendo un evento que lo hace todos los años, que es el Pay Meeting, ¿verdad? Inicialmente era Car Meeting, ahora se volvió Pay Meeting, donde ellos hacen una presentación global de cómo está el negocio de medios de pago electrónicos. Entonces, por eso es que le pedí justamente a César y a Cicta que ellos nos puedan traer una parte de lo que fueron esos números como para ubicarnos en el tiempo y espacio. ¿Cómo está hoy el mercado de tarjetas en Paraguay? Y les pido a los dos, si pueden hablarnos un poquito de los números, César ahí nos va a estar mostrando entonces algunos datos que presentaron en esta edición del Pay Meeting. Con mucho gusto. Si ustedes pueden observar la pantalla, primeramente quería comentarles que la Cámara de Medios de Pago está compuesta de varias empresas, donde estamos las empresas procesadoras de tarjetas, también las billeteras electrónicas, las EMPES y otras empresas también de cobranza. Todas estas empresas somos las que conformamos la Cámara. Esta es la Junta Directiva que hoy en día ejerce esta función, que es elegida cada año. Y ya entrando en el tema de tarjetas, estas son las marcas que procesan en Paraguay. ¿Qué significa esto? Que hay marcas internacionales que pueden hacer compras o cuyos usuarios pueden hacer compras en Paraguay. Y aparte de las marcas internacionales, existen marcas locales cuyos usuarios también pueden hacer compras. O sea, todo lo que ustedes ven aquí son los que pueden hacer compras en los diferentes comercios que tienen POS en Paraguay. Para hablar un poco más ya entrando en las dimensiones del mercado, fíjense que la población económicamente activa en Paraguay está compuesta de un poco más de 3.750.000 personas. Estas son las que realmente tienen un poder adquisitivo que activan, que tienen un empleo, que tienen un sueldo que permite acceder a los diferentes bienes y servicios. Estas personas, si ustedes se fijan a la derecha, ahí donde dice aquí esta cifra de 4 millones que está aquí, esta es la cantidad de tarjetas que hoy existen en el mercado paraguayo. Eso significa que de estas 3.750.000 personas, son las que poseen 4.400.000 tarjetas. O sea, estamos hablando de un poco más de 1.3, 1.4 tarjetas por persona, es lo que hoy existe en el mercado. ¿Y dónde se usan estas tarjetas? Se usan aquí, en los ATMs, que hoy existen un poco más de 1.500. Se usan aquí en 47.765 comercios que hoy están adheridos a los sistemas de uso, que poseen un poco más de 80.000 POS. Y si miran un poco a la izquierda, también existen las redes de cobranza, los facturadores y las EMPES, como hablaba al principio. O sea, todo esto conforma el ecosistema de utilización de los medios de pago electrónicos en Paraguay. También, queríamos hablarle aquí del incremento de la cantidad de comercios, la cantidad de POS y de los ATMs. Si ustedes se fijan, si miramos desde el 2021 hasta el 2023, hubo un crecimiento de más de 12% en la cantidad de comercios afiliados y 7% en la cantidad de POS. O sea, estamos hablando de que la necesidad de tener estos dispositivos en el mercado es creciente. Porque ahí, dentro del ecosistema, existen las tarjetas, existen los emisores de tarjetas, pero es necesario crecer también en los lugares donde se pueden utilizar esas tarjetas. Que esos son los comercios y son los POS. Y aparte de eso, están los ATMs, que tienen un ligero decrecimiento, simplemente por el hecho de que, y van a ver eso un poco más adelante, se sigue utilizando y se está utilizando cada vez más las tarjetas en lugar de ir a quitar dinero de los cajeros automáticos. Aquí ustedes pueden ver, en el cuadro de arriba, las tarjetas de crédito prepagas y abajo las tarjetas de débito. Fíjense la evolución que tuvo desde el 2017 hasta junio del 2023. Un crecimiento sostenido y que llega al orden de, en tarjetas de crédito del 6% y en tarjetas de débito del 4%. Si miramos en función a la validez, o sea, dónde se usan estas tarjetas, en el cuadro de arriba podemos ver que en tarjetas de crédito, aquí, todos los indicadores muestran un crecimiento constante. Fíjense, esto representa las tarjetas de validez internacional, que crecieron 5%, las de validez nacional 12% y las de validez regional 4%. Lo mismo ocurre con tarjetas de débito. Vemos aquí un crecimiento de 4% y 4% tanto en las tarjetas de validez internacional como en las locales. Si hablamos de compras, fíjense, con tarjetas de crédito y comparado ya, mirando la evolución desde el 2020, fíjense que en tarjetas de crédito creció 8% y en tarjetas de débito se dio una explosión de utilización. Creció 20% si comparamos con la base del 2020. Luego, si miramos también en términos de adelanto y retiro en cajeros automáticos, vemos que la utilización de tarjetas de crédito creció un 8% y las tarjetas de débito apenas en un 1%, que es lo que hablábamos antes del cambio de comportamiento que hubo en las personas que en vez de ir a retirar de un ATM utiliza su tarjeta de débito para hacer compras. Y aquí le quiero acceder a Cicta el resto de la presentación. Sí, yo quisiera volver atrás en las páginas donde hablaban de la evolución de las tarjetas de crédito que son estas. Evolución de las tarjetas de crédito y prepagas. Realmente hubo un suceso en el 2015 que fue el tema de la ley de tarjetas de crédito que hizo que se estabilice el mercado aproximadamente, y ahí bien vemos, hasta el 2020-2021 y ya con la pandemia, post-pandemia, las tarjetas empezaron a ocupar otra vez ese lugar protagónico que tenía antes. Vieron que acá creció bastante tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito, y no solo en porcentaje, sino en volumen, que es lo que vamos viendo después justamente acá en los usos y en la validez. Y las tarjetas regionales y nacionales empiezan a tener más peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito y débito nacionales en algunos casos son menos costosas para emitir a un segmento más bajo. Bueno, acá vamos en cajeros automáticos, compras y retiros en cajeros automáticos, justamente lo que estaba contando, creo que ya mencionaste esto, pero voy a volver a repetir, creo que acá se ve justamente el aumento, pero sigue habiendo un mayor porcentaje de dinero que retiran efectivo los clientes, ¿por qué? Porque se da el caso en el interior del país. En el interior del país, el acceso a las compras en comercio sigue siendo algo que tenemos que corregir a nivel nacional, ¿verdad? De estar prácticamente en todos los comercios con posibilidades de poder comprar en cualquier esquina, que es lo que estamos justamente trabajando desde la cámara. Transacciones con tarjetas de crédito y débito, como vemos, las transacciones con tarjetas de crédito, según el segmento, ventas de crédito, ventas de débito y el otro punto no estoy viendo, pero... Total tarjetas. Total tarjetas. Bueno, realmente lo que vemos acá es que todo lo que se refiere a tarjetas de crédito creció, creció en un porcentaje normal, pero el uso de tarjetas de débito, que quiere decir que va a acompañar una mayor bancarización, prácticamente rompió récords de años anteriores. Eso significa que hay más bancarización, hay más acceso a la banca, cosa que era algo que estábamos trabajando. Esto habla de devolución de ventas con tarjetas de crédito, débito, parques de POS y ATM. Hoy, actualmente, el 60% de los POS y de los cajeros automáticos están en el área central, que sería toda la zona de Asunción, CACUP, Lambaré, y después tenemos otros focos que son Itapúa y Alto Paraná, pero realmente tenemos una cobertura de medios del 100%. Si bien veíamos que hay una alta concentración en el área central, vemos que hay una distribución global desde lo alto del Chaco paraguayo hasta bien entrado al sur, pero lo que aún nos falta es la masividad en ciudades como la zona centro, Caguazú, Coronel Oviedo, donde vemos que hay varios puntos aún que tenemos que trabajar y en la zona del Chaco, que por la distancia y por la construcción de la ruta bioceánica, esto va a empezar a cambiar probablemente a partir ya del año que viene. Hoy por hoy, si te vas con una tarjeta de débito y crédito en todo el territorio, vas a encontrar un lugar donde usar. Probablemente no tan al alcance de la mano, pero sí vas a encontrar un lugar donde poder utilizar ese producto. ¿Qué es lo que Ticket promedio? Estamos viendo que el ticket promedio ahí vemos que en años anteriores era de 255.000, tarjeta de crédito y tarjeta de débito de 122.000, pero ¿qué significa que realmente hoy los clientes están usando más en compras, más que en cajeros automáticos? Es decir, el ticket promedio para uso de compras de 50.000, 100.000 se están haciendo con tarjetas, que antes realmente era propiedad exclusiva del efectivo. Ahora vemos que con esto realmente las compras de bajo costo están siendo utilizadas con un medio de pago electrónico. Lo mismo ocurre en cajeros automáticos, que el ticket promedio si bien va aumentando en cantidad, pero es menos el porcentaje de crecimiento versus lo que es post. Compras por rubro. vemos que el segmento de supermercados, que era lo que nos habías comentado Samuel, que en donde se utilizaban más, realmente en el rubro de supermercados es donde hoy más se está utilizando tarjeta de débito con un 71%, un 29% con tarjeta de crédito, que eso se fue impulsando por todas las promociones que tienen todas las emisoras con los supermercados. De hecho, seguro el día de la promoción, esta proporción de 71, 29% cambia, porque seguro se utiliza más tarjeta de crédito. Boutique es el segundo rubro, boutique, zapatería, un 39% con tarjeta de crédito, después viene estaciones de servicio, pero no le supera prácticamente al peso que tiene la tarjeta de débito y es lo que hablábamos de la bancarización que ha aumentado el acceso a la banca de muchos clientes que antes no lo hacían. Bueno, yo estoy pasando muy rápido, no sé si acá quieren preguntar algo, pero estos son números de un estudio que se hizo en este periodo de tiempo a junio del 2023 y son datos muy nuevos. Bueno, ahí terminaría. Bueno, y ahí tenemos ya por lo menos un panorama general de cómo está el negocio. Una de las cosas que yo rescato quería consultarle a los representantes de la Cámara de, yo vengo siguiendo, les decía, ellos el Car Meeting desde que comenzó, es que es un, realmente un show, porque vienen gente de Argentina, de Uruguay y nos cuentan también un poco cómo es la experiencia a nivel regional de Brasil, creo que también. y veíamos, lo que yo veía es que el uso del efectivo hasta hace cinco o seis años atrás era casi el 95%, 96%, 6% y apenas un pequeño porcentaje es lo que eran pagos con tarjeta o pagos electrónicos. Hoy día entiendo que más o menos un 25% ya son pagos electrónicos versus el efectivo, con lo cual se vio en el esfuerzo que se hicieron desde los bancos, las procesadoras, los propios comercios en atraer con promociones y por eso es que se está viendo esta evolución positiva en los consultores. Sí, realmente la explosión se dio después de la pandemia. Se notan los números que hubo un crecimiento normal, pero pospandemia explotó de nuevo el uso de medios de pagos electrónicos por distintas cosas. El efectivo era se creía que transmitía el virus y varios cuidados higiénicos también iban asociados al uso de un dinero digital, y no físico. Y de ahí en más no volvió atrás y esto va a ir creciendo. Estamos iniciando el proceso de cambio de uso de medios electrónicos para pagos. Excelente. Yo le sumo a lo mencionado por Sixta que también todo el ecosistema pudo y supo ayornarse a estos nuevos instrumentos que hubieron. Porque independientemente de lo que las entidades emisoras y las procesadoras hicimos, también surgieron nuevas funcionalidades como el CIPAP que entró a facilitar bastante todo el proceso de interacción de gente que quería pagar algo y que quería recibir uno. entonces el CIPAP empezó a formar parte de ese ecosistema a tal punto que hoy ya es considerado también un medio de pago muy importante dentro de ese volumen transaccional electrónico que estás mencionando y apariciones de nuevos servicios como el QR y ese tipo de cosas que fueron incentivando y cambiando el comportamiento del usuario. entonces fue como que todo el ecosistema se puso de acuerdo como para avanzar en estas nuevas estos nuevos productos y servicios que se pusieron a disposición de la gente. Hoy día según datos del Banco Central creo que el promedio de la tasa de consumo si mal no recuerdo para un préstamo personal está entre 25 26% más o menos ¿verdad? y sin embargo con una tarjeta de crédito uno se está financiando entre 16 y 18 con lo cual que en el crédito a la hora de tomar un préstamo de corto plazo por lo menos para consumo la tarjeta es un instrumento que nos puede ayudar a financiarnos más barato por eso le pedí también a Gabriel que nos hable un poco sobre esas ventajas o esas compras inteligentes cuando yo voy al supermercado cuando quiero usar mi tarjeta en dónde puedo sacarle mayor beneficio a este instrumento dada esa situación de que el financiamiento es más económico a través de la tarjeta correcto vamos a tocar eso en la presentación pero yo quisiera tocar un punto que mencionaron acá los colegas que es el tema de la ley de las tarjetas la ley de las tarjetas entró en vigencia el 26 de agosto del 2015 el efecto real se sintió en septiembre del 2015 y qué fue lo que ocurrió las tasas oscilaban entre 38 y 46% promediado estaba en 42 de 42 bajó bruscamente a 14.8 65% bajó la tasa de interés por una ley y el efecto no sé qué término utilizar pero fue negativo ¿por qué? porque si bien la ley se cimentó en que era un beneficio para todos los usuarios la reacción de las entidades emisoras fue cancelar todas las promociones que estaban vigentes al no tener promociones las tarjetas entonces la mayoría de los usuarios dejaron sin efecto fueron cancelaron dieron de baja etcétera etcétera entonces el golpe fue muy brusco para la industria de las tarjetas 280.000 tarjetas salieron del mercado en un lapso entre 6 a 1 año 6 meses a 1 año quería complementar nomás eso con respecto a la ley el efecto que tuvo gracias a Dios hoy día se viene restableciendo en la cantidad en el consumo que es lo que mencionó sexta ahora voy a la presentación y vamos por ciertos conceptos primero que nada ¿cuáles son las entidades emisoras? las entidades emisoras pueden ser bancos financieras cooperativas casas de crédito y las grandes tiendas que se ayornaron también a esta herramienta el usuario el usuario final sí o sí tiene que conocer las condiciones establecidas por su entidad emisora ¿qué quiere decir eso? cada entidad emisora determina algo que técnicamente se llama parámetros ¿qué quiere decir parámetros? son las reglas de juego que cada entidad instala en las procesadoras para ver cómo va a operar su tarjeta tasa de interés cargos comisiones cuotas anuales todo ese tipo de cuestiones la determina cada una de las entidades emisoras y dentro de cada entidad emisora otra vez hay parámetros diferenciados por tipo de producto ¿qué quiere decir? se instala un parámetro para una credit card para una visa clásica para una visa oro para una signature o sea para cada uno de los productos se determina un parámetro diferenciado ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? que el usuario tiene que acercarse a su entidad emisora y preguntar o telefónicamente ¿verdad? preguntar cuáles son los parámetros y tal lado cuáles son las reglas esa es la primera condición después debe conocer la fecha de cierre y vencimiento cada entidad emisora generalmente emite ya un calendario por todo el año y el usuario final tiene que conocer eso ¿por qué digo esto? porque hay usuarios que hacen su pago el último día en la fecha de cierre y ese pago no es considerado como pago de su siguiente pago mínimo entonces se encuentra con que yo ya hice el pago y no le entra en vigencia después las tasas de intereses varían mes a mes ¿por qué? porque el BSP emite un comunicado cada mes donde dice señores entidades del sistema financiero la tasa máxima va a ser aplicada en este mes ahora por ejemplo estamos fines de agosto ya emitió y ya nos indica cuánto va a ser la tasa máxima va a ser aplicada en el mes de septiembre y este no financiar ah ok y esta recomendación sí que es importante no financiar compras en supermercados y estaciones de servicio eso sería pagar la compra que yo hago sí justamente en el siguiente punto dice tener la buena costumbre de sumar al pago mínimo todas las compras que se realizaron en supermercados y estaciones de servicio sí recomiendo financiar en la mayor cantidad posible de cuotas compras de electrodomésticos muebles cubiertas celulares electrónica cuestiones que van a durar mucho y de acuerdo a cómo tiene parametrizado mi entidad emisora yo la puedo financiar en 12 24 36 y hasta 48 meses por qué recomiendo esto porque la tasa desde el momento que yo concreto la transacción la tasa se mantiene vigente durante los siguientes 48 meses la tasa ya no varia por más que la tasa de interés normal va variando por disposición del BCP la tasa cuando yo cierro una compra en cubotas ya no varía más ya no se toca más entonces yo tengo la seguridad de que la transacción que cierro hoy a 16.7% durante los siguientes 48 meses si compré un televisor a una tasa de 16 y lo estoy financiando a 12 meses va a mantenerse en 16 por los 12 meses entonces me conviene cuando son bienes duraderos financiar digamos mi compra y por ejemplo lo que son compras de supermercado que es algo que lo hago rutinariamente eso sí cancelar eso sí cancelar en el mes eso sí sumar al pago mínimo que me determinó mi entidad emisora sí o sí tener la buena costumbre un ejemplo si yo en el mes hago compras de supermercado por un millón y medio entonces mi pago mínimo más los un millón y medio exacto para hacerlo de forma más sencilla correcto así aprovechas los descuentos así aprovecho el descuento sí verdad que es descuento que no me da muchas veces cuando compro con débito pero si en el crédito yo puedo aprovechar el descuento y al final saco una ventaja y te suma puntos y me suma puntos exacto o sea tener el descuento y adicionalmente hay promociones de sumar puntos que después pueden ser utilizados para canjear de vuelta por bienes o servicios perfecto bueno aprovechar las como te dice aprovechar las promociones en X y Q sin interés que hay muchas también después hablo de la composición de un pago mínimo y fíjense en esta expresión que repetidamente escucho repetidamente nos reclaman yo siempre pago el mínimo y nunca baja mi deuda esa es una expresión temadamente repetida y lo que yo digo es de que un pago mínimo dentro de un pago mínimo o la composición de un pago mínimo sí o sí están los intereses las comisiones los cargos las cuotas anuales el seguro de cancelación de deuda todo eso entra primero que nada dentro del pago mínimo y después recién a eso se le agrega un 3% un 5% un 7% o un 10% dependiendo del porcentaje que determina mi entidad emisora porque hago mención porque hay entidades que te cobran 3% hay otras que te cobran 5% el clásico el estándar durante años fue 10% pero después eso se fue reduciendo bajó a 5 bajó a 3 del pago mínimo el porcentaje del pago mínimo de la deuda total un 5 un 10% es lo que compone el pago mínimo entonces ¿qué es lo que yo estoy pagando cuando pago el mínimo? yo pago intereses comisiones cargos cuotas anuales seguros y nada más que un 3% de mi deuda genuina ¿se entiende? ¿verdad? entonces en resumen al pagar el mínimo solo estoy pagando un porcentaje el porcentaje determinado por mi entidad emisora como como deuda nada más que eso es lo que estoy pagando realmente lo que sí es es que no conviene pagar solo el mínimo exacto conviene el mínimo más lo de super más las estaciones de servicio los intereses se cobran sobre las tarjetas hay 5 tipos de intereses interés corriente interés moratorio interés funitorio hay una figura que se llama interés sobre compras que algunas entidades cobran y hay el interés sobre las compras en cuotas el cálculo de intereses de la financiación se realiza sobre el saldo lo que técnicamente se llama saldo financiado que es la porción de deuda que deja el usuario financiando después de haber realizado su pago yo tengo una deuda total de un millón mi pago mínimo es 100 mil yo pago los 100 mil y me queda un saldo financiado de 900 mil el cálculo se hace sobre los 900 mil sobre la porción de deuda que dejo financiado después dice hay una relación directa entre el saldo de deudor y los intereses cobrados a mayor saldo de deudor mayor cobro de intereses a menor saldo de deudor menor cobro de intereses así la relación es directa cuanto más saldo de deudor yo dejo cuanto más deuda dejo financiando por mi entidad emisora lógicamente me va a cobrar más intereses pero si yo tengo la buena costumbre y la posibilidad de pagar mucho más que el mínimo y dejar una porción menor de deuda entonces lógicamente me van a cobrar menos intereses ¿cómo hago para pagar menos intereses? pagar mucho más del mínimo y por ende dejar un saldo de deudor menor que es lo que conversamos con Cista tener la buena costumbre aparte del mínimo pagar las compras en supermercados y estaciones de servicio y si puedo más mejor entonces ahí hay un tip aprovechar los descuentos acumular puntos y pagar menos intereses claro si tal cual y hay otra fórmula ¿cómo hago para no pagar absolutamente nada en conceptos de intereses? nosotros hemos tenido casos de usuarios que tenían buena línea de crédito de 50 millones gastaban consumían realizaban transacciones por 45 millones y llegaba a la fecha de vencimiento y pagaba 45 millones ¿cuántos le cobramos intereses? cero ¿por qué? porque el sistema está diseñado de esa manera cero interés ahora lógicamente la entidad gana en otros ítems en otros rubros pero intereses no ganan nada entonces ahora la regla es pagar religiosamente la deuda total la deuda total en fecha de vencimiento entonces ahí no se paga nada en conceptos de interés pagar como máximo en fecha de vencimiento todos los meses la deuda total de mi extraño y ahora voy a tocar un tema bastante álgido álgido ¿por qué me recargan 10% sobre mis compras? y acá hay una cuestión histórica ocurre que cuando se inició el negocio de las tarjetas de crédito las procesadoras le cobran a los comercios 10% de descuento y pero eso ya cambió con el tiempo pero los comercios siguen con esa mala práctica yo me pregunto ahí si es legal no es legal en el contrato que le firma el comercio a las procesadoras hay una cláusula bien clara que dice señores comercios está prohibido realizar recargas sobre sus ventas sin embargo los comercios siguen haciendo pero ahí te agrego algo la ley de tarjetas del 2015 prohíbe el recargo sobre las compras hechas con tarjetas de crédito que si por ley está normado que eso no se pueda hacer ahí tenemos dos herramientas por un lado el contrato que le firma al comercio a la procesadora y por otro lado la ley que menciona entonces la pregunta es legal no es ilegal ahora quiero por algo práctico un ejemplo práctico me pasó por ejemplo en Caguazú estaba y entro a una tienda y quiero hacer una compra y me dice si supongamos era 100 mil pero si yo le dije tenés para post si tengo pero es un 10% más si pagas con post es un 10% más eso es lo que no está permitido en esos casos yo como usuario lo que tengo que tratar es evitar eso así mismo y ocurre generalmente en esas zonas en las zonas de frontera en las zonas centrales pero porque eso acá en Asunción Central no me pasa pero cuando salís al interior normalmente te suelen hacer ese tipo de comentarios y fíjate Samuel que en otros países en Europa por ejemplo ocurre a la inversa te recargan un porcentaje si pagas en efectivo porque está tan exacto porque está tan normalizado el uso del medio electrónico porque está considerado que representa mayor seguridad un menor costo en el manejo del efectivo que a la persona que intenta pagar con efectivo se le dice tenés que pagar un 10% más si pagas de esa manera me pasó por ejemplo en hoteles al ir al exterior exacto cuando quise pagar con efectivo te piden esta especie de seguro que uno que paga le dice si vas a pagarme en efectivo te recargo 5% exacto porque el manejo de efectivo hoy es muy caro por ejemplo hoy tenemos Prosegur y tenemos otros camiones que son los que van y buscan el dinero pero mientras más alejado estás de su centro de control más caro te sale el transporte de esos caudales tenemos Concepción toda la zona del Chaco la zona de Pedro Juan la zona central el costo del traslado del dinero es altísimo además el peligro de traer ese dinero y de gestionar porque tiene que tener una persona que te acumule que cuente que prepare los depósitos y que pues contrate de vuelta al camión de caudales o que lleve en su autito o en su moto para depositar entonces todo eso es un costo la entidad donde queda el dinero también la bóveda la seguridad exacto entonces eso es lo que hoy en día en otros países ya se ve pero acá es todavía como que un proceso en que las empresas y los negocios tienen que pasar todavía por ese análisis para darse cuenta de que realmente les cuesta más caro pagar toda esa estructura para mantener el efectivo que simplemente usar un medio electrónico Gabriel para completar un poquito este tema del recargo del 10% se puede denunciar se puede denunciar a la SEDECO a la Secretaría de Defensa del Consumidor del OSP y nosotros tuvimos un caso que el usuario le denunció al comercio en la procesadora ahora cuál es la condición que indica la procesadora que tiene que demostrar fehacientemente que te hicieron el recargo el caso que nosotros tuvimos esta persona presentó la factura por un lavarropas que compró por un millón quinientos mil y presentó el ticket que le cobraron por el POS por un millón seis y cincuenta o sea un millón quinientos más ciento cincuenta mil presentó la documentación y ¿qué hace la procesadora? le suspende sus ventas a ese comercio por X laxo de tiempo y le restablece los ciento cincuenta mil guaranías de inferencia al usuario ahora bien acá hay otro tema la mayoría de los clientes de los usuarios no hacen eso no le denuncian al comercio entonces prefieren ir nomás al comercio al lado o a otro a otro negocio y continúa la vida pero yo creo también que es un tema de educación ¿verdad? porque como siempre estuvieron actuando de esta forma yo creo que es una cuestión de tiempo que esto vaya cambiando porque ahora si como dice Samuel ya te das cuenta ya reclamas ejercés tu derecho y ahí quería hacer una pregunta un poco abierta la cuestión del endeudamiento ¿verdad? ¿cómo hacer que la tarjeta me sea un aliado para sacar todos estos beneficios de los puntos de los descuentos sin que eso termine después siendo lo que muchas veces se conoce como una bola de nieve así de que no puedo salirme y saco otra tarjeta para cubrir la anterior ¿cuál es la recomendación que ustedes dan para que realmente esto nos sirva como un instrumento beneficioso antes que ser un problema como normalmente se le conocía la tarjeta de crédito? bueno realmente las líneas de crédito que dan las entidades están basadas en tus ingresos ¿verdad? y lo que sucede comúnmente es que uno quita de una entidad con sus ingresos de otra entidad con los mismos ingresos y ahí ya estás triplicando o duplicando este endeudamiento y si hablamos de un 10% del pago mínimo ya prácticamente te estás endeudando más de lo que puedes pagar ¿verdad? lo ideal sería mantener entre uno máximo dos tarjetas aprovechar uno solo para descuentos y compras en estaciones de servicio y ahí hacer todos los los pagos mensuales sin acceder al pago mínimo ¿verdad? y otra que sea para los que vos uses para cuota financiamiento pero no sobrepasarte la cantidad de tarjetas de crédito porque si no podrías estar en riesgo de que tu pago mínimo sea mayor a tu propio ingreso claro y ahí una consulta más porque alguna vez escuché me conviene a mí tener una tarjeta que bueno esta es solamente para compras de super y voy a mantener con esa regla que decía Gabriel y estas otras si son para eventuales compras de bienes más duraderos ¿se puede hacer eso? ¿o qué es lo que recomiendan ustedes? idealmente yo recomendaría tenerlo de esa forma para que tus finanzas sean más controlables ¿verdad? lo que sucede es que probablemente tengas con una entidad 30% de descuento en un super 20% de descuento en un restaurante en otra entidad entonces quitar líneas que vayan acorde a tus ingresos porque comúnmente te quieren dar dos o tres veces tu salario entonces quitar con líneas inferiores de acuerdo a tu flujo y aprovechar esos descuentos yo creo también Samuel que pasa por una disciplina financiera personal yo sé que a veces cuesta un poco tener esa disciplina financiera porque por diferentes motivos ¿verdad? a veces uno se deja llevar por las promociones o se deja llevar por el impulso de querer consumir más de lo que sus ingresos le dan pero es fundamental tener disciplina financiera y control sobre los gastos entonces si uno hace una ecuación muy simple como la que nos comentaba Gabriel de usar tu tarjeta financiar los pagos hasta hasta donde te da de cuotas sin intereses vos no vas a pagar ahí intereses te ahorras ya los intereses encima fraccionas esa compra esa compra te va a generar puntos que vos podés canjear después por otros bienes y servicios entonces pagando el pago mínimo que ya no tiene una recarga de intereses porque son cuotas sin intereses más lo que mencionaba Gabriel que son consumos inmediatos que el supermercado y el combustible que se va que son consumos que se hacen de manera inmediata en el mes entonces si uno tiene esa disciplina financiera fíjate que va a estar usando ese instrumento la tarjeta de crédito para financiar sin pagar intereses e incrementando su posibilidad de compra a través de puntos entonces si uno tiene repito la disciplina financiera de mirar detenidamente de esa manera yo creo que no va a tener ningún inconveniente en tomar todas las ventajas que te da este instrumento excelente quisiera abrir también si tienen alguna pregunta aquí entre las personas que están participando tenemos micrófonos también sobre dudas que tengan en el uso de este instrumento quiero ubicarme en el pago de contado del supermercado que es nueva ahora esa normativa yo compro del super por decir el mes pasado compré y lo hice en tres cuotas hoy me dice que la compra de este mes de septiembre la debo pagar contados a compra septiembre tengo entendido que las compras al contado en el supermercado es cuando se da el caso de las promociones caso de diciembre por ejemplo Itaú no sé si hice bien o mal al nombrar la empresa dice llévate todo lo que quieras pero es un solo pago eso sí y es un solo pago también las compras de combustible desde cuando es no 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 existe ninguna reglamentación precisa al respecto lo que yo hago es recomendar nomás sumarle al pago mínimo todas las compras realizadas en un supermercado y estaciones de servicio es una mera recomendación no perfecto perfecto ahora como estoy del mundo de tarjeta y estoy en las famosas refinanciaciones de los saldos cuánto embrollo se arma con el usuario de tarjeta porque ya ni él sabe cuánto es lo que debe no pudo pagar el pago mínimo y depositaba 80 mil brani 90 mil brani explicarle a ese socio a ese cliente dónde se metió nos lleva una mañana y te sale diciendo gracias sinvergüenza vivió en por mí sí y cuánto tiempo él vivió bien generalmente yo recomiendo que las tarjetas se usen en un pago o máximo tres pagos para poder manejarle a tu tarjeta y saber qué estás pagando lo que decía el señor Samuel puedo tener una tarjeta para super 6 y eventualmente tengo otra tarjeta para otros gastos en Paraguay no hay eventuales yo tengo tres tarjetas y la uso las tres tarjetas llegamos al análisis de tarjeta y una persona gana por decir 5 millones de guaraníes y tiene tres tarjetas cuatro tarjetas se endeudó por anticipado porque todos van a utilizar aunque pague el mínimo usa una tarjeta acorde a tu ingreso mensual y que tu analista de tarjetas o quien te haya hecho eso te abra los ojos si tienes una tarjeta de 5 millones al mismo nivel de salario pero saber utilizar la tarjeta ahora no soy yo quien te va a marcar la pauta del uso de tarjeta pero te recomiendo que sepas utilizar para poder cumplir mes a mes con los pagos yo con mi pago mínimo pago una uña del dedo meñique y se me va con los cargos ¿verdad? ¿verdad? usted sabe eso entonces es un espectáculo la tarjeta yo finalmente uso mi tarjeta en un solo pago porque compro todas las cosas en tarjeta y cancelo a fin de mes me hago un colchón económico en casa por eventual escaso y te dice el socio o el cliente pero vos no sos quien yo soy el que voy a pagar y yo tengo forma de pagar ¿correcto? bueno no quiero excederme porque esto es un espectáculo esto es un mundo diferente por eso la educación financiera es tan importante y ahí era importante lo que mencionaba Gabriel de conocer el parámetro porque a veces te llaman y te dicen tengo una tarjeta de crédito para vos y hay que preguntar ¿cuánto es el pago mínimo? ¿cuáles son los parámetros? ¿qué descuentos tiene? ¿cuándo es el cierre de la tarjeta? porque tiene que coincidir también con tu fecha de salario ¿verdad? porque si vos cobras el 5 y este cierra el 20 probablemente para el 20 ya no tengas y quieras pagar antes y no corresponde el pago tienes que pagar el día del cierre o día después entonces todos esos puntos son los que uno tiene que preguntar a la entidad que te está ofreciendo en ese momento de esa tarjeta ahí es clave hablar con nuestra gente del banco con el que estamos totalmente para que tengamos toda esa información fíjate que la gente la mayoría de las entidades bancarias financieras y compañías lo que hacen es vos ganabas unos 3 millones y te das una línea de crédito de 10 millones ¿para qué? para incentivar los gigantes el consumo ahora bien nosotros tenemos muchos casos de gente de clientes que vienen y nos piden que le disminuyamos la línea de crédito la línea de crédito y se le disminuye el usuario el usuario es dueño absoluto de la tarjeta ¿alguna pregunta más? que tengamos dudas que tengan ¿no? bueno a ver ya tenemos uno ya tenemos uno buenas ¿cómo están? el bueno el recargo del 10% que se hace de manera ilegal me imagino que es lo que hace el comercio es trasladar la comisión que cobra la la entidad la procesadora por la transacción que se hace ¿verdad? sí correcto es una manera elegante de trasladar el descuento que le hace la procesadora al comercio ahora bien históricamente el descuento que le hacían las procesadoras a los comercios era del 10% pero eso fue bajando fue bajando es más con el tema de la de la pandemia por ley se bajó a 5% a 3 a 5 y después a 3 a 3% todas todas las tarjetas sí entonces ¿qué pasa? hoy en día está establecido que el descuento a los comercios por parte de las procesadoras procesadoras pero sea del 3% pero los comercios siguen descontando o siguen recargando de un 10% entonces pero voy a contar también algo histórico la tarjeta de crédito se inició en Paraguay en el año 1980 hace 43 años que tienen ese dolor de cabeza todas las procesadoras no sé no hay manera de controlar a los comercios se ponen sanciones los los usuarios finalmente no denuncian en las procesadoras a esos comercios entonces continúa la vida esa justamente teniendo en cuenta lo que comentó la señora Sista ¿verdad? que normalmente esos casos se dan más hacia el interior yo calculo que también que la gente no hace esa denuncia porque no sé capaz desconoce que bueno hace la denuncia y no es que van a venir al momento a tener tu reclamo ¿verdad? ¿qué pasa? supongamos que yo me voy me recargan me hacen esa o sea me hacen ese recargo me voy yo accedo a pagar ¿yo puedo denunciar después o no? sí claro se puede hacer esa denuncia post compra ¿qué pasa? yo estoy como dice Samuel yo estoy en el medio de Caguazú en medio de la night es un negocio tiene un post ¿verdad? yo necesito comprar y me dicen no pero tenés que pagar en el 10% más entonces yo al hacer el momento la denuncia y yo no voy a tener esa celeridad de que vengan a digamos a tener mi denuncia claro correcto eso también yo creo que es un punto de repente por el cual mucha gente capaz no hace esa denuncia y le deja pasar cosa que está mal ¿verdad? ahora bien si ellos entienden que de repente te vas y haces esa transacción y no sé si hay forma de comprobar realmente bueno capaz que en el ticket compra más mostrando el precio de la mercadería y te va a la C de comida un 10% más por esto y ahí sí ahí ya seguramente se va a poder hacer un seguimiento posterior a eso y sancionar al comercio creería ¿verdad? hay que contemplar también el momento en donde está el ecosistema de medios de pago que es el de crecimiento ¿verdad? yo creo que hoy también hay que acompañar nos toca acompañar a los comercios en una educación financiera de cómo manejar este tipo de situaciones esto que había comentado César administrar el efectivo porque por ahí están equivocados en querer recargar un costo a un medio de pago cuyo dinero ya va directamente a su cuenta y no debería de estar gastando dinero por el transporte de caudales de esos ni por el peligro entonces un ecosistema en desarrollo requiere muchísimas adecuaciones y esa es una de ellas así como la de educar a los clientes en usar en forma consciente este instrumento y el objetivo de este tipo de reuniones es que la gente también sepa como decía el compañero que nos acompaña de qué es lo que se puede cobrar qué es lo que no se puede cobrar obviamente uno cuando conoce un poco cómo funciona y te salen con un cobro así yo paré la pelota pero bueno hay veces también la propia situación si quizás no tenía otra forma capaz hubiera pagado porque uno está en medio del interior y está queriendo en mi caso yo estaba haciendo turismo interno y bueno no querés pasar un mal momento entonces me parece que es importante también que todos aprendamos conozcamos esto y podamos saber también de qué manera reaccionar creo que había una pregunta más uno último antes de cerrar ¿sí? Hola si yo quiero hacer una consulta acerca de algunas tarjetas que no sé si son beneficios o son parte del servicio y también si se cobra de forma anual o mensual las tarjetas que tienen seguro al viajero o por ejemplo que tienen te dice que ya te cubre la grúa para tu auto cosas así si eso te cobra mensualmente ya te descuenta y te incluye dentro de los intereses o es algo que uno paga anual y depende del banco emisor en algunos casos el seguro de viajero ya viene dentro del paquete no hay costo adicional así también el uso de los priority pass algunos ya te cubren el acceso a uno o dos personas pero eso depende mucho del parámetro de la propuesta inicial del producto que te hicieron ¿verdad? hay tarjetas por ejemplo que tienen grúa como decís pero no te cobran adicional ya está en el paquete del costo total pero depende de cada emisora tenés que hablar con la emisora preguntarle por eso hablamos de lo importante de hacer esa conversación con la entidad que me incluye cuál es el costo cómo calculan la tasa y hoy más que nada las entidades todas están en pie de querer formalizar un conocimiento en esta industria y tienen gente capacitada para poder colaborar tanto presencial como telefónicamente completando un poco lo que dice SICTA cada entidad y ratificando un poco lo que dijo ella cada entidad define los servicios que va a ofrecer inclusive dentro de cada entidad algunos productos sí tienen esos servicios y otros no entonces hay que preguntar a la entidad emisora si es que tiene o no y generalmente no tienen recargo pero pero insistimos en el punto de que debe consultar con su entidad emisora las tarjetas internacionales en su gran mayoría tienen cobertura en el exterior por robo por accidentes por extravío de maletas por resguardo de precios de compras en el exterior además de saber que tienen hay que saber cómo se aplican cómo realmente empiezan a funcionar si yo tengo que hacer la compra de mi pasaje con la tarjeta para que me pueda aplicar y todos esos tipos de cosas realmente te tiene que decir la entidad emisora pero hay muchísimos beneficios con las tarjetas internacionales también está el seguro de asistencia médica en el exterior cuya condición inefectible es el hecho de que la persona afectada tiene que comunicar a la empresa de que tuvo tal o cual evento esa es una primera condición que tiene una experiencia ¿puedo contar? sí bueno por ejemplo hace uno o dos años atrás en las vacaciones de verano en Florianópolis hubo un brote de algún tipo de trastorno digestivo y muchos paraguayos que fueron tuvieron ese inconveniente y justamente con el beneficio que tenían en la tarjeta del seguro de salud pudieron pagar los costos de internación de sus familiares y trasladarlos acá pero para eso uno tiene que estar realmente en conocimiento del alcance del beneficio y cómo se activa muchos de ellos se activan avisando al banco o al emisor que va a salir de viaje y una última recomendación para cerrar nada más es que cualquier duda hoy creo que el 100% de los bancos con los que operamos tienen ese sistema de chat en la propia aplicación en donde uno le deja una pregunta a su agente la hora que sea y rápidamente o te llaman o ya te contestan por mail creo que ese es un instrumento que tenemos que comenzar a usarlo con más frecuencia cuando tenemos este tipo de dudas así que realmente yo le agradezco a todos ustedes por venir hasta acá y también a nuestros disertantes por su visita por darnos de su tiempo para explicarnos sobre este valioso instrumento así que les pido un aplauso para ellos y con esto cerrame muchas gracias bueno y de esta manera vamos a ir cerrando este segundo ciclo el tercero les invitamos a que vuelvan a participar con nosotros también vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial verá un tema sumamente actual antes de despedirnos creo que hay un obsequio para nuestros disertantes así que nuestra compañera les va a estar entregando el pequeño obsequio que tienen para ellos ahí está así que no se van también con las manos vacías sino que tienen un pequeño regalito ahí se pueden espectacular le pasó César muy bien hay un un regalo de los amigos de la CAOA bueno muchas gracias muchas gracias gracias a ellos y gracias a ustedes muchas gracias por participar y bueno hasta un próximo encuentro aquí en Hora Monumental ok